A placer, puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de tus amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte a un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Quiero vos Quiero vos Amplacer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fui Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Está luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Puedes tomarte el riesgo necesario Que por mi parte yo estaré esperando Y falta el coro Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Sé muy bien que me entiendes Aunque no sea conmigo Tan solo la mitad Aunque no sea conmigo Y no es por eso que le quiero Aunque no sea conmigo La soledad de los amantes que amigas Aunque no sea conmigo Pero no es por eso Aunque no sea conmigo Yo quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Te deseo mucha felicidad Aunque no sea conmigo Y no es por eso que le quiero Aunque no sea conmigo Pero si ahora tiene Aunque no sea conmigo Tan solo la mitad de lo que es Aunque no sea conmigo 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 Gracias.